¿Qué es la poliposis nasal? La poliposis nasal es una enfermedad crónica que surge en la edad media de la vida y que hay una serie de condicionamientos genéticos, ambientales, pero sobre todo genéticos, que determinan su aparición. Por lo tanto, es muy difícil que podamos modificar todos esos aspectos y es difícil de prevenir su aparición en las personas en las que genéticamente están condicionadas y se dan todas las características medioambientales precisas para ello. Los polipos nasales, lamentablemente, suelen reproducirse en un altísimo porcentaje tras la cirugía. Lo que sucede es que las cirugías de poliposis nasal, las cirugías endoscópicas nasales, cuando están bien desarrolladas, permiten que el periodo en el que los polipos vuelven a reproducirse sea muy largo y que el paciente, durante todo ese periodo, tenga unas condiciones de vida muy aceptables. Incluso algunos de ellos no necesitan más que una intervención a lo largo de su vida. Por lo tanto, sí que es fácil que se reproduzcan, pero la cirugía tiene mucho éxito a la hora de controlar los síntomas y de controlar la situación de los pacientes en la mayoría de los casos. Los objetivos que plantea el tratamiento integral de la poliposis nasal es aunar los esfuerzos de distintas especialidades para intentar normalizar la vida de los pacientes. Esta enfermedad supone un altísimo impacto en la calidad de vida, en la productividad laboral, en la calidad del sueño, en la vida general y en la actividad de los pacientes. Por lo tanto, aparte de aminorar los síntomas, reducir las molestias subjetivas, los objetivos se centran en normalizar la vida de los pacientes, normalizar su actividad laboral, su actividad académica y conseguir controlar la enfermedad al 100%. Y para ello es para lo que nosotros estamos aquí ahora, para aunar esfuerzos y conseguir esos objetivos. ¡Gracias! ¡Gracias!